Díaz, prepárense porque vuelve el veranito. Qué lindo, esa parte me gusta más. Con nosotros, por primera vez en esta mesa, está el presidente de Aguas Misioneras Sociedades del Estado, que todos lo conocemos como, ¿qué decimos? Agua de las Misiones, ¿no? Pero en realidad esa es la marca que tiene, la AMSE, en el mercado, es el contador Ángel Vallejos. Bienvenido, contador. Gracias por estar. Buenas tardes, Laureano. Bueno, muchísimas gracias por la invitación también a Silvia Marcelo. Bueno, un placer estar. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se hizo cargo de AMSE? En el mes de junio cumplimos ya dos años. Junio del 2022 fue la fecha que arrancamos la gestión. ¿Está mal decir que les tocó reconstruir AMSE? No, 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 no. Creo que es bastante atinado, sí, el término. Reconstruir, yo por ahí lo llamo reordenar, ¿no es cierto? Nosotros cuando entramos, asumimos ahí la gestión en el directorio, bueno, la empresa ya llevaba más o menos 10 años de existencia, pero bueno, venía de un trance que la había golpeado bastante, como fue la pandemia, digamos, había golpeado muy fuerte en la actividad de la empresa. Y bueno, nosotros nos tocó un poco encarar la reconstrucción o el reordenamiento y bueno, es la tarea en la que seguimos. Bien. Y en este reordenamiento, por lo que hemos visto y escuchado, hemos hablado con usted el año pasado. Sí. Con metas, con propósitos, y uno de ellos sé que es llegar y recuperar algunos mercados. ¿Se está logrando? Sí, a ver, hoy estamos en esa tarea. Nosotros cuando asumimos, habíamos visto, había muchos mercados, digamos, muchos lugares. La marca había llegado a estar en casi todas las provincias en su momento. Después esta cuestión que mencionaba recién, digamos, de la pandemia, hizo que se fueran cayendo muchos de esos mercados. Y nosotros, la decisión un poco que habíamos tomado fue la de replegarnos geográficamente, pero buscando consolidar la marca a nivel regional, que es algo que lo venimos consiguiendo. Y hoy por hoy estamos ya un poquito más afianzados en la producción y en la continuidad de la producción, que esto es un punto muy clave, muy importante. Cuando uno elabora, digamos, un producto que es de consumo masivo, como es el agua mineral, como es la leche, como es el pan, es muy importante que haya rotación constante. Y entonces nos sentimos ya un poquito más afianzados como para ir en busca de mercados de mayor consumo y de mayor demanda, como pueden ser Santa Fe o Córdoba o Buenos Aires. Que son los próximos objetivos. Ah, eso todavía está en planificación. Exactamente. O sea, entrar... Nosotros actualmente, lo que es Buenos Aires, pero puntualmente Ciudad de Buenos Aires, estamos presentes pero en la parte de gastronomía. Así que llegar a lo que son los canales de supermercados y demás, implica obviamente estar en condiciones de afrontar la eventual demanda que supone estar en un conglomerado tan grande. Perdón, Marce, un datito. Antes que se pierda, a mí me gustan mucho los números, por eso voy a pedir si podemos profundizar. Pero sobre todo pensando, ¿ese mercado regional cuántas botellas demanda? Y tener presencia en esas grandes provincias, ¿a cuánto debería llevar la producción actual? Nosotros, a ver, actualmente, el año pasado cerramos en un promedio de alrededor de 600.000 botellas mensuales vendidas. Y para poder entrar, por ejemplo, en Buenos Aires, tenemos que mínimamente duplicar esa cantidad de producción. Solo con Buenos Aires. Exactamente. ¿Es decir que si queremos ir a Santa Fe y demás? Sí, sí, sí. Ni hablar. Cuando hablamos de botellas, ¿son las de 250, las PET? Exactamente, esas son las de mayor rotación. Marce, perdón. No, me quedo, o vuelvo, mejor dicho, a lo que era el ordenamiento, esta reconstrucción que se ha dado, el ordenamiento que le gusta más para llegar a nuevos mercados o recuperar mercados, objetivos que veo que están avanzando. En el tema de las cuentas, el tema de la economía, cómo estaba y cómo está ahora, ¿lograron estar bien? Sí, 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 bueno, ese es el trabajo, creo que el principal que se fue haciendo, el de ir saneando, digamos, las cuentas, administrativamente y financieramente. La situación, bueno, cuando me tocó asumir al frente del directorio, bueno, había una situación, era bastante compleja, en virtud de que había muchos compromisos pendientes, por llamarlo de alguna manera, y bueno, afortunadamente hoy, eso está bastante encaminado, se ha regularizado, empezamos principalmente con lo que era proveedores, que era lo primero que necesitábamos normalizar para poder volver a tener insumos, para empezar a producir, y de esa manera hacer girar nuevamente la rueda, y hoy la verdad que estamos en ese sentido bastante bien, bastante ordenado, y bueno, mucho más sólido a lo que era la situación al inicio. Me acuerdo que en algún momento, Aguas de las Misiones tenía su botella clásica de plástico, pero también había empezado a optar por la de vidrio, sobre todo para entrar en un mercado gourmet bastante exigente. Exactamente. ¿Cómo viene el tema de costos ahí? Bueno, ese es ahora el próximo paso que queremos dar, estamos trabajando fuertemente para ver si antes de fin de año podemos volver a poner operativa, es un esfuerzo realmente más que importante que venimos haciendo, el de mantener la producción y la operatividad en nuestra planta de PET, que está en la localidad de San Javier, y paralelamente ir haciendo todos los trabajos de puesta a punto de la planta de Santa María, que es donde se envasaba la presentación gourmet. Que realmente es un trabajo más que importante porque en una industria la parada de la línea de producción realmente y cuando se da por tiempo muy prolongado esa planta dejó de estar operativa en el 2020. Es nociva porque ponerla de vuelta a punto implica mucho esfuerzo, mucho trabajo y también sabemos que una vez que esté operativa va a haber que ir haciendo ajustes hasta que eso esté bien aceitado, por decirlo de alguna manera, y tenga una continuidad de trabajo sin inconvenientes. Pero, bueno, sabemos que también esa presentación nos permite ampliar nuestro portafolio de productos y como bien decías, nos permite acceder también a un mercado mucho más selecto como es el mercado gastronómico, hotelero y de bares, catering, etc. Para tener una idea, pido números redondos, digamos, volvemos a los números. Sí. ¿Cuánto cuesta volver a poner a punto esa planta de Santa María? Mirá, hablando así en números redondos cuesta alrededor de 50.000 dólares. ¿Y hay dinero? ¿Hay financiación? A ver, esto lo venimos haciendo, es un trabajo que lo venimos haciendo como un trabajo de hormigas, si se quiere. La verdad que en ese sentido también contamos con un capital humano más que importante y más que muy comprometido. ¿Cuántas personas trabajan? Bueno, actualmente somos alrededor de 135 personas, es la nómina total de empleados, contando las plantas, la administración y el centro logístico. Sí. Venimos realizando muchos trabajos de puesta a punto con nuestro personal, pero después, lógicamente, hay cuestiones que son muy específicas que sí hay que verlas, inclusive directamente con el fabricante de algunos de los equipos. De manera que, en lo que es acceso a financiamiento, nosotros nos encontramos con una... Hasta ahora, de a poco, está volviendo porque hasta el año pasado las líneas de crédito... Están cortadas. Estaban totalmente cortadas. Y bueno, también nosotros nos encontramos por ahí con una particularidad que siendo sociedad del Estado, el tipo societario, es un condicionante para acceder al crédito tradicional. Claro, como cualquier otra empresa. Como cualquier otra empresa. Porque, bueno, uno tiene atrás un Estado que, de alguna manera, lo sostiene. Esto tiene, por un lado, la parte buena que la sociedad del Estado no se pueden concursar o presentarse a quiebra. Pero, por el otro lado, tienen condiciones muy particulares para acceder a los créditos. No tiene las mismas posibilidades que las sociedades tradicionales. El costo de los envases de plástico, de vidrio, ¿han aumentado mucho? ¿Va al ritmo de la inflación o peor? Sí, a ver. Han venido experimentando... Ha seguido, básicamente, la línea de la inflación en lo que es el PET, ¿no es cierto? Que es la botella de plástico. Si bien nosotros compramos a proveedores nacionales, no locales, porque aquí en la provincia no se producen, pero sí son insumos... A ver, son productos que todos los insumos se traen de afuera. Entonces, cualquier salto de evaluatorio que haya, puntualmente, el que más se sintió fue el del mes de diciembre, repercute directamente en la lista de precios que el proveedor después nos pasa a nosotros. De manera que sí, sí se siente, y ahí nosotros también tenemos que ir un poco teniendo la cintura, por decirlo de alguna manera, en cómo lo vamos trasladando, porque estamos siempre hablando de un producto de consumo masivo, de un producto que es casi esencial, de manera que uno también no puede... O sea, como poder puede, pero si uno traslada directamente a los precios, eso probablemente va a verse reflejado en una merma en la demanda, porque al ser un producto de consumo masivo, por lo menos en lo que es venta de supermercados, y sobre todo en la situación actual, la gente muchas veces va por el precio. Totalmente, y ustedes tienen un precio competitivo. Eso es lo que buscamos permanentemente. ¿Se queda un ratito más con nosotros? ¿Cómo no? Ángel Vallejos es el presidente de Aguas Misioneras, Sociedad del Estado, y es la que tiene la emblemática Agua de las Misiones. Estamos conociendo, después de un año, bien lo decía Silvia, de no charlar con Ángel, cuál es la situación que tiene esta empresa. Recordemos que todo terminó en una situación bastante compleja, con el directorio anterior, denunciado ante la justicia, los famosos Bitcoin, los Aqua Coins, que terminaron un kilo. Bueno, pero ahora están tratando de recuperarla después de dos años. Ahora mi amiga Silvia tiene un consejito. Bien, ¿querés vivir las mejores experiencias en cada viaje? Río Uruguay te lo hace posible. Nuestros buses de última generación están diseñados para brindarte un viaje seguro y confortable. Mira. Y lo mejor de todo, podés comprar tus pasajes de manera rápida y sencilla en ríouruguaybus.com.ar Ángel Valiejos es el presidente de Aguas Misioneras Sociedad del Estado. Con él estamos charlando de la situación de esta empresa de la provincia que tiene la emblemática Agua de las Misiones. En este contexto, es difícil pensar en volver o apuntar a un mercado internacional, ¿no? ¿Sería ya mucha inversión? Sí, a ver. Hoy, en ese sentido, estas políticas a nivel nacional que se vienen implementando o impulsando desde el mes de diciembre, a nosotros, por un lado, todas estas desregulaciones que de alguna manera se impulsa desde el Gobierno Nacional, a nosotros por ahí no nos sirve en el sentido de que tenemos quizás administrativamente mayor facilidad para poder acceder a todo lo que sea exportaciones. Pero, de la misma manera que mencionaba hoy la situación para llegar a un mercado como es, por ejemplo, el AMBA, también en ese sentido para poder exportar nosotros tenemos que tener sobre asegurada determinado nivel de producción, ¿sí? Que nos permita cumplir con la demanda. Uno, para poder ganar nuevos mercados tiene que estar seguro de poder asegurar el cumplimiento. Claro, no vas a vender una sola vez. Exactamente. Nosotros, a ver, acá tenemos... Hemos estado haciendo también sondeos, ¿sí? Viendo las posibilidades. Y lo más cercano que tenemos son nuestros hermanos, vecinos, que son Brasil y Paraguay. Brasil es como la Champions League, así que de eso estamos lejos, pero Paraguay es un mercado más que interesante que estamos también ahí en miras o viendo qué posibilidades hay de poder acceder como un primer paso hacia los mercados extra fronteras. Y hace muy poquititos días conocíamos que Aguas de las Misiones fue reconocida como una de las aguas más selectas por Fine Water Society. La sociedad surgió en 2008 y se habla de que es un espacio, una sociedad que busca educar el respeto por el agua. ¿Qué significa Paraguay de las Misiones ser elegida o estar entre las mejores del mundo? Bueno, a ver, eso primero es un orgullo porque es una distinción hecha por un sello de calidad como es Fine Water Society que es reconocido en el mundo. Y bueno, eso la verdad que nos pone en un lugar muy selecto. esta organización busca destacar a las aguas, justamente como bien decía Silvia, a las aguas más finas, es decir, aquellas que no son sometidas a grandes procesos para su consumo, es decir, que sean prácticamente envasadas en su estado natural. Y esa, afortunadamente, es una condición que se da con agua de las Misiones que sufre, a ver, en su proceso de envasado tiene muy pocas alteraciones, digamos. Hay otras aguas más comerciales que sí son mineralizadas, sometidas a distintos procesos para poder consumirse. Agua de las Misiones tiene este... Los atributos que tienen son prácticamente los mismos con los cuales son extraídas. Y bueno, esto indudablemente que también es un valor agregado natural que tiene el producto y que, bueno, nos serviría de gran ayuda, por ejemplo, para la presentación gourmet para acceder a estos... A mercados. A estos mercados más exigentes. Marce... Ampliándose en el mercado y pensando... No lo estamos escuchando, Marce, lo va a ver. Estamos... A ver, ahí, dale. Ampliándonos en el mercado y también en el proceso de crecimiento. ¿Piensan en un futuro, no sé si lejano o cercano, por ejemplo, aguas saborizadas, otras presentaciones? Sí, sí, sí. Esa es una pregunta que siempre me hacen cuando tengo... Y sí, indudablemente que hoy por hoy, quizá no en un corto plazo, porque estamos, como bien mencionaba hoy, nuestra idea es, primeramente, recuperar la presentación gourmet para los cuales ya tenemos una planta instalada que estamos trabajando para poner la operativa. A continuación de eso, el siguiente paso sí sería poder avanzar en algún tipo de agua saborizada o en alguna bebida deportiva. Bueno, hay distintos proyectos, pero bueno, volvemos también a la misma situación. Inversión. Para eso se requiere inversión. ¿Una planta nueva? No necesaria, claro, una línea nueva, una línea nueva. El agua no se puede, el agua mineral no se puede envasar en la misma línea que un agua saborizada porque te termina contaminando. Claro. Así que eso se necesita una línea que sea específica para eso. No quiero meter presión, pero en el caso de la gourmet, más o menos para cuándo esperan poder poner, y sobre todo pensando en esos nuevos productos. Estamos hablando 26, 27. A ver, la presentación gourmet, esperamos, a ver, con viento a favor, queremos tratar de largarla para finales de año e inicios del año siguiente. Y bueno, una vez que tengamos ese nuevo, nuevo, viejo, nuevo, o sea, viejo producto pues ya estuvo en su momento, pero bueno, sería como una reincorporación. El año próximo retomaríamos o avanzaríamos en el proyecto de agua saborizada, el cual ya hemos empezado a hacer pruebas, testeos, porque esto también, un producto antes de salir al mercado requiere de un montón de estudios, de análisis, de pruebas, realmente es un proceso que de por sí te toma como mínimo seis meses, descontando que uno tenga la cuestión financiera resuelta, digamos, ¿no es cierto? no es de la noche a la mañana, así que, pero bueno, la verdad es que somos muy optimistas, yo siempre menciono lo mismo, la calidad del producto está aprobada y nosotros tratando de ser ordenados y siempre buscando ser lo más eficiente posible en todos los aspectos, tiene potencial para crecer en ventas y eso obviamente que te va a ir dando cada vez un mayor oxígeno para poder ir encarando otros proyectos. La última y sobre todo lo que hablábamos recién, ¿la causa contra el director anterior sigue vigente? La causa sí, a ver, son eso, en ese momento se habían sustanciado en dos presentaciones, una presentación en el fuero penal, otra en el fuero civil, la causa penal, nosotros hicimos toda la presentación, eso quedó en manos del fiscal y nosotros no somos parte, o sea, la causa se impulsa desde el juzgado en sí, con lo cual no hemos tenido mayores novedades porque tampoco tenemos, digamos, un acceso al expediente porque no somos querellantes. ¿Y el tema de las bitcoins cómo quedó? Eso ya quedó totalmente fuera de circulación, en su momento lo que nosotros queríamos concretar rápidamente era frenar la venda que se hacía a través de una plataforma que estaba online y eso ha quedado desactivado con lo cual bueno, ahora habrá que esperar que dice que resuelve la justicia, digamos, que entendemos que estas cuestiones toman su tiempo. En la causa civil hace algunos meses ahora se abrió la etapa de pruebas, se había realizado, vino un aperito contable que bueno, examinó toda la documentación que había, entendemos que después de eso elevará su informe al juez y después de eso vendrá la etapa de testimoniales, pero sí, a ver, son procesos que avanzan lentamente. ¿Y ningún tenedor de Aquacoin hizo ningún reclamo a la justicia? Que yo tenga conocimiento, no, de todas maneras la venta en sí de los tokens se había empezado a materializar en el mes de mayo del año 22 y nosotros el cambio de gestión fue en junio de manera que la cantidad vendida no llegó a ser muy significativa porque enseguida se buscó dar de baja la página y frenar esa venta así que porque hablábamos de mucha plata exactamente sí, sí, era un proyecto que contemplaba a ver el contrato celebrado hablaba de la emisión de alrededor de 30 millones no recuerdo bien de tokens que se iban a poner a la venta que después bueno no se materializaron por esta cuestión de que cuando se dio el cambio de gestión bueno inmediatamente buscamos trabajar en que quede en frenar esa página y bueno que quede desactivada la adquisición gracias por haber venido ángel sobre todo por esta primera vez que te tenemos acá en estudios muchísimas gracias a ustedes un placer y cuando quieran a disposición un saludo grande al equipo que el año pasado el antepasado nos acompañó en cada fiesta del deporte realmente muchísimas gracias porque eso nos permitió imagínense en diciembre un calorazo que todos los deportistas tuvieran su agüita ahí para aguantarse las dos horitas de fiesta totalmente bueno para nosotros realmente es es un placer y es un también un orgullo acompañar tratamos es también parte de la de la tarea digamos de que venimos desarrollando la de tratar de acompañar a 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 del Deporte y que celebra el diario cada fin de año, para nosotros también es más que importante y un motivo de orgullo y esperamos seguir acompañándolos. Ángel Vallejos, contador de profesión, presidente de Aguas Misioneras Social Estado, la marca que representa Agua de las Misiones, que está en todos lados, por lo menos aquí en Misiones. Próximamente saborizado. Próximamente, primero gourmet. Primero gourmet. Y después saborizado. Pausa y ya volvemos. Pausa y ya volvemos.